bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto ducato hola mi nombre es damián y junto a caro y ampi hace dos años que estamos armando esta ducato como motorhome para poder viajar por todo el país y llevar nuestra casa a todos lados nos acompañas en este caso volvimos de viaje todavía no la lavé no la limpie está absolutamente sucia adentro de como vino de marinoche está toda desordenada toda manchada toda salpicada de barro y lo primero que vamos a hacer es lavarla después de lavarla vamos a hacer algo que hace rato yo tenía ganas tengo ganas de hacer porque me lo han preguntado donde dormimos como armamos la mesa como tengo conectada la batería que no tengo paneles solares como es el baño donde tengo la bomba la garrafa etcétera entonces vamos a hacer el tan conocido por todo el mundo van tour de una ducato camper en este caso que es en sí bastante diferente al resto ni mejor ni peor pero es diferente así que primero que nada a lavarla y buenas estamos acá en puerto madero para hacer el van tour la realidad es que mi idea esto era hacerlo en el sur en bariloche pero bueno tuvimos muchas actividades familiares y también medio que lo tomamos de vacaciones y no tuvimos mucho tiempo para para filmar arranquemos por el principio esto es una fiat ducato de 1996 fabricada en italia motor 2.5 y beco esta carrocería se denomina como larga tiene 30 centímetros más que la otra hace dos años que la compramos todo el primer año nos dedicamos a la parte mecánica que están los vídeos en el canal desarmamos el motor tren delantero toda la parte delantera se bajó completa con la caja se hizo todo todo a cero y una vez que teníamos eso y una vez que teníamos eso terminado y una vez que teníamos ya la camioneta andando funcionando y en condiciones empezamos con la parte de camperización pero lo primero que hicimos fue dedicarnos a la parte de la mecánica pero bueno vamos a lo importante que que es la parte de adentro vamos bueno primero que nada vamos a bajar el escalón me olvidé de lavarlo el escalón como verán está con todo el barro del sur lo primero que una de las primeras cosas que hicimos fue cambiar las butacas por dos butacas individuales son de citroven c3 con apoyabrazo ambas las dejamos con cajón abajo en aquel tenemos cosas del mantenimiento de la camioneta como el agua el aceite y cosas líquido de freno por las dudas y en este que ahora se los muestro del lado de atrás estos son todos los fusibles 12 volt de la parte del camper este es el retardador de conexión entre baterías porque nosotros la batería auxiliar la cargamos con el alternador ahora les muestro ahí está la batería auxiliar y aquella es una llave de corte esta es una llave de corte de 12 volt que se corta toda la electricidad del camper bueno ahí pueden ver la batería auxiliar es de 110 amper de ciclo profundo que para los consumos que nosotros tenemos nos funciona perfecto después acá tenemos dos filas de asientos que son originales de hyundai h100 que se convierten tanto en comedor como en cama para convertirlas en comedor lo que hacemos acá tiene una manija tiramos de la manija empujamos el cuerpo entero y se va para allá acá tiene otra que se pisa y se pasa el respaldo para aquel lado hay que correr los asientos de adelante para que vayan un poquito más para allá pero se corre la mesa siempre viaja acá bien atada queda justo calzada tiene la medida exacta y se coloca acá tiene estos tres ganchos se le baja la pata y se pone acá se traba la pata en este agujerito la pata del piso se trabaja y después para hacer la cama así corrida como está hay que sacar este a polla cabeza y con esta manija se baja el asiento las veces que las veces que yo viaje solo duermo así mismo como está me agarro la bolsa de dormir duermo así como está sin armar nada si viajamos los tres como necesitamos el colchón tenemos dos opciones o colchón inflable o a veces si tenemos espacio como vieron en los del si vieron el vídeo del sur llevamos el colchón de goma espuma fijo parado ahí atrás pero bueno eso depende de dónde vayamos y cuánto tiempo nos y cuánto depende de dónde vayamos y cuánto tiempo nos vayamos pero bueno si no normalmente este asiento funciona como como asiento básicamente acá tenemos no sé si se llega a ver el primer panelcito de control te marca los volts que tiene y el porcentaje de batería que queda de la auxiliar con este lo puedo apagar el reloj porque de noche da bastante luz y yo soy bastante molesto con ese tema y me gusta que quede todo apagado este es un cargador usb motorola que lo recorte y lo conecte directo para que ocupe menos menos espacio y poderlo meter dentro de la caja y esta es la tecla de luz que prende y apaga esta luz que tenemos acá arriba de la mesa esta es la conexión 220 que ingresa desde el exterior acá tenemos el panel que nos indica la cantidad de gas y la cantidad de agua blanca en este momento están vacíos la garrafa porque está cerrada no marca nada y el tanque de agua está vacío porque lo trajimos vacío del viaje del sur y esta tecla prende y apaga la iluminación de acá acá tenemos otro conector para tipo encendedor que lo usamos más que nada en verano cuando ponemos el ventilador lo enchufamos ahí pero mientras no está puesto el ventilador va a veces el cargador cuando dormimos por lo general se usa de ahí esta cortina está provisoria es una cortina de baño la usamos para dividir los ambientes cuando salimos de bañarnos podernos cambiar en este cuadradito que queda acá atrás sin importar si ahí adelante están comiendo están haciendo lo que sea tener espacio cómodo para para poder cambiarte acá tenemos otra conexión 220 que bueno está tapada por la mesa detector de monóxido de carbono y detector de gas acá tenemos otras dos teclas que prenden estas luces dicho sea de paso no se las recomiendo porque todas ya se quemaron las tengo que cambiar todas así que tendré que buscar otra opción por acá está también está funcionando bien y ahora después de este viaje ya quedaron funcionando con dos nada más un desastre son estufa clover de mil vamos por lo que más tiempo le dedicamos y más gasto se llevó que es el baño el baño por empezar tiene una claraboya 2030 este mismo hueco lo aproveche para poner la luz con una tecla miniatura acá en el techo para que no se moje que hay embutida y la tecla no se moja la luz pega contra acá y al ser todo blanco refleja sobre todo el baño este es el soporte del duchador se sale y se pone ahí como dato lo que hicimos para consumir menos agua fue tapar un agujerito de por medio del duchador que están tapados con un escarbadiente y la verdad que te bañas igual y consumir literalmente la mitad de agua así que eso funciona muy bien y se los recomiendo una pileta chiquitita porque no es la idea alabar nada pero bueno ya aprovechaba ese espacio ahí abajo está el pasarrueda entonces digamos que ese hueco ya no tenía prácticamente perdido entonces este espacio lo aproveché poniendo una pileta abajo tenemos un porta de todo este es un desodorante ambiente que siempre llevamos un tacho de basura cosas varias en esto es sulfato de cobre que es lo que usamos para el inodoro detergente para lavar las manos se supone que se supone que ahí tiene que haber papel higiénico está la descarga este es un porta jabón que va acá pero bueno cuando viajamos lo tenemos que sacar porque se cae y bueno esto ya saben lo que es en qué situaciones se usa está limpio de hecho está sin usar nunca se usó hasta ahora la única que usó para los segundos destino de oro fue ampi nosotros hasta el momento no lo usamos esto es una ventilación desde el exterior que la tapó en invierno para que no entre frío tiene la conexión hacia el exterior y acá tiene una tecla con un cooler de pc para meter aire y este aire tiene que entrar por lógica más fresco y salir el calor por la claraboya del techo pero bueno durante invierno no lo mantengo cerrado porque si no entra frío el clásico potty que ya todos conocen con un cuadro de ducha 70 x 70 y el baño en total en la parte más más ancha que es la de acá del medio mide un metro por 70 bueno pasemos a la parte trasera calefombra metal de 6 litros por minuto ya muy conocido anafel portátil pero porque el anafel portátil quedó de antes de tener toda la camperización de simplemente cuando acampábamos sin nada acá tenemos el indicador esta luz nos indica que está la heladera funcionando ahora está apagada y ésta prende y apaga la bomba de agua y este es el indicador en el primer cajón llevamos platos cubiertos está todo desordenado esto fue el viaje no ordené nada algo que les quiero recomendar son este tipo de guías y no la clásica guía a rodillo que usa todo el mundo porque con esta guía el cajón corre pero cuando vas andando no se abre entonces no es necesario ponerle la traba a los cajones nosotros hicimos en este viaje de 4000 kilómetros ripio tierra camino roto y los cajones no se abrieron en ningún momento heladera de 50 litros en nuestro caso elegimos 220 con conversor por una cuestión de costos este modelo más el conversor salía en la mitad que una heladera 12 volt y por el uso que nosotros le damos la verdad que no no tenía mucho sentido bueno ahora y sólo agua porque quedó lo del viaje acá abajo tenemos otro cajón un poco más chico también con la misma guía y en ningún momento se de todo el viaje se abrió el cajón bueno esta llave la tuve que fabricar porque con la manija con la manija original que es muy grande pegaba en la heladera y no abría la heladera entonces tuve que minimizar el tamaño de la manija para poder poner la heladera el auxilio lo pasé al portón y viene abajo por un tema de peso de bajar el centro de gravedad y aparte porque pesa mucho la rueda y los que se venden hechos van acá arriba y esta rueda pesa cerca de 25 kilos y llevarla hasta acá arriba no tenía mucho sentido así que cambié la patente de lugar le puse luz y puse la rueda de auxilio bien abajo extendí el paragolpe es el paragolpe original con una plancha extra para poder poner la rueda de auxilio acá atrás pasó la btb sin problemas no al estar el paragolpe extendido estás dentro de lo legal bueno y acá como pueden ver las guías de los cajones se las recomiendo ampliamente bueno la heladera está tiene todo hecho una estructura en caños todas las cajoneras está todo hecho en caño esta está amurada al piso y a la vez la heladera reemplace las patas por tornillos pasantes y la heladera está agarrada a la estructura y atrás está atada con soga para que no se mueva ni vibre acá tenemos un cajón con de plástico con cosas varias de soga para desinflar manguera para llenar el agua cosas varias el alargue para la entrada de 220 que ahora se los muestro la manguera para llenar el agua y el cajón de la de la garrafa que tiene ventilación para abajo sale para el piso y para el lateral para que ventile bien y si llega a haber alguna pérdida que no no lo tiene para dentro del habitáculo de todas formas está tengo en el detector de gas acá atrás pusimos la bomba de agua que está a mano para poder revisarla porque sacando este cajón puedes ver a la bomba de frente y también de costado así que cualquier cosa que haya que mirar está a mano acá la idea es hacer tanto en este como en esa puerta dos portaobjetos que todavía está en proceso eso y no y no llegamos lo que me queda mostrarles bueno le agregué una cámara de retroceso con el espejo retrovisor se prende en el espejo retrovisor automáticamente cuando pongo marcha atrás porque yo la camioneta la uso todos los días para ir a trabajar y suelo estacionar entre autos así que me es muy útil tener esa cámara tenemos acá una claraboya es la que vino con la camioneta que ahora la tengo puesta con el aislante por el tema del frío pero bueno es la clásica claraboya expulsante de 50 por 50 yo le fabrique este marco de aluminio con con el mosquitero para poder usarla en verano abierto con una trabita de cajonera y queda ahí cerrada y se puede hasta dormir con eso abierto y esto es simplemente un mosquitero de no me acuerdo si tenía 55 por 55 con dos bisagras remachadas al al mismo marco de la de la claraboya bueno tenemos la baulera la tapa toda fabricada en caño para que sea liviana y resistente tenemos acá la traba y dos amortiguadores de alacena en el que llevamos cosas varias a los viajes todo depende cuánto nos vayamos pero bueno este es nuestro mayor espacio de guardado y es el principal ahí tengo un cargador inteligente de batería ahí está estas son las cortinas blackout se la voy a mostrar estas son nuestras cortinas blackout que son blackout textil y elegimos esto que se ponga y se saque para no tener las cortinas puestas todo el tiempo con abrojo los abrojos están remachados a la carrocería además de pegados para que cuando saques la cortina no se arranque esta es de atrás una de las cosas más importantes para mí que soy bastante molesto con el tema de dormir era que no que no entre nada de luz así que por eso elegimos el abrojo para que queden totalmente selladas las las ventanas y no no entre luz para poder dormir en paz y después durante el día las las sacamos las sacamos las doblamos y las volvemos a guardar en esa bolsa azul que ustedes vieron pero bueno este es nuestro espacio principal de guardado esto es una caja de térmicas para edificios se usan los edificios que viene con llave para que cada uno sea para que nadie te toque tu térmica no y lo que hice fue ponerle un marquito de plástico y acá está el conector de tipo de trifásica acá le hice un hueco para poder sacar el cable ya que estamos se los voy a mostrar un segundito bueno este es el conector esto se conecta acá la ventaja que tiene esto que puedes tener mucho consumo y como las patas están preparadas para trifásica para 380 volt las patas son súper gruesas nunca vas a tener un falso contacto ni riesgo que se desconecte entonces la idea de esto es poner el cable cerrar y dejarlo conectado esto te permite que no se moje el enchufe que no haya riesgo de que nadie pase corriendo o caminando y se choque con tu enchufe que no te puedan robar el alargue o sea si tienen que romper la tapa pero bueno es algo muy extremo que vaya a pasar y muy raro pero no hay y tampoco hay riesgo de electrocución porque alguien pase no se dé cuenta desconecte y pueda tocar el cable enchufado en el otro extremo digamos y que quede esta punta con corriente porque queda totalmente cerrado y nadie lo puede tocar así que esto me pareció bastante bastante copado en el momento que lo armé y bueno el dar que siempre viaja atrás donde lo vieron acá tenemos la carga de agua limpia tenemos 90 litros de agua limpia que me olvidé de mostrarles en la fila del asiento de atrás toda la base de ese asiento es tanque de agua limpia está la ventilación del baño que le mostré al principio y esta es la ventilación de la garrafa la garrafa tiene fabricado todo un tubo hasta la hasta el cajón para que ventile acá y está todo sellado alrededor para que no tire si llega a ver una pérdida de gas que el gas no salga hacia la cabina y que en la caja lo que me olvidé de mostrarles es eso toda la base de la butaca es un tanque de agua limpia de 90 litros fabricados a medida en fibra de vidrio la salida está por abajo sale por el piso para abajo de la carrocería y acá abajo tenemos donde va el auxilio el tanque de aguas grises que lo puse protegido con unas maderas por si en un camino derripio se llega a golpear con alguna piedra que no lo pinche pero ahí está el tanque de aguas grises bueno amigos espero que les haya gustado que les haya servido todo el proceso de construcción ya lo tienen e intenté ser lo más o más práctico que estaba a mi alcance está en un 90% terminado me faltan todavía un montón de detalles pero bueno lo principal para mí era tenerla funcional y poder empezar a viajar y después ir terminando los detalles por eso el piso solamente está pintado y no y no tiene puesto todavía el vinílico pero bueno la idea era primero poder viajar y después hacerlas las terminaciones lo más importante para nosotros siempre fue la mecánica para poder salir tranquilos y la estética sabíamos que después se la íbamos a ir terminando así que bueno muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá espero les sirva me pueden seguir en mis otras redes facebook instagram como login adventure muchas gracias por mirar espero que les haya gustado pueden dejar un like se pueden suscribir y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias